Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Anualmente en España, cada ciudadano de este país consume aproximadamente 1,5 kilos de café al año, lo que vienen a suponer unas 599 tazas. Estos son datos del Ministerio. Le podría haber puesto directamente 600, pero dicen que son 599. Con independencia de eso, lo que sí que llama la atención es que desde principios del siglo XXI se ha expandido mucho el uso de un tipo de cafeteras, estas de cápsulas, que no sé si conocéis en todos los países, pero aquí son tremendamente famosas y populares. De hecho, es muy raro encontrarse una cocina hoy en día que no tenga alguna de estas cafeteras de cápsula. La pregunta del millón que ha preocupado y que sigue preocupando a muchos consumidores de este tipo de café, si el café de estas cafeteras es idóneo. Los metales que se introducen para el envoltorio de este café que se utiliza en cápsulas, mayoritariamente el aluminio, nos va a dar algún tipo de problema. Y es de esto de lo que va a ir el vídeo, de analizar todos los mitos, porque algunos son mitos falsos y verdades, porque también hay riesgos, que tiene el consumo de café encapsulado. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. El primer tema o punto que debemos tratar con el café encapsulado se hizo muy popular hace unos 6-7 años cuando se extendió la idea de que el café encapsulado favorecía el crecimiento de bacterias, es decir, de toxinfecciones alimentarias. Vamos a ver, el café que va dentro de las cápsulas no tiene ningún tipo de bacteria. Eso está más claro que el agua. Esto, quien os diga lo contrario, os miente. Lo que sí que es cierto y que sí que se ha demostrado es que, os tenéis que imaginar que en estas cafeteras la cápsula se introduce, se pincha, la máquina la pincha y se introduce agua a presión. Y luego esta cápsula, ya una vez perforada, cae en un depósito. ¿Qué es lo que ocurre en este depósito? Que tenemos la cápsula perforada con el café en su interior dentro de una atmósfera húmeda, es decir, con alto grado de agua procedente de la máquina y al mismo tiempo con una temperatura elevada. Esto sí que es el ambiente ideal para el crecimiento de bacterias. Y nadie puede negar de que si no limpias con mucha periodicidad, es decir, cada dos o tres días como máximo, el depósito donde están las cápsulas, sí que puede el café provocarte algún tipo de intoxicación alimentaria de origen bacteriano. Esto sería un poco más o menos, para que entendáis lo que está pasando, si cocináseis con una olla y luego de haberla utilizado, en vez de lavarla y fregarla, pues al cabo de un par de días, os pusieseis a cocinar otro tipo de alimento. Evidentemente, los restos del alimento original contaminarían, vía bacterias y demás, al segundo alimento. Esto es lo que ocurre. Y esto sí que es cierto. Por eso, de entrada, extremar siempre el cuidado e higiene del depósito donde van las cápsulas de café. Hablemos ahora del aluminio. Básicamente, las cápsulas pueden ser de tres tipos. De aluminio, que son la inmensa mayoría, son las que comercializa la casa Nestlé, pueden ser de plástico y algunas de papel. Y sobre el aluminio, pues hay muchos comentarios y muchas controversias. En principio se decía de que el aluminio podía provocar cáncer por transmisión de iones aluminio al café cuando te lo bebías. Esto no se ha demostrado. No es cierto. No es cierto. Lo que sí que es cierto, por el contrario, es que partículas de aluminio, que de forma lógica, por el calor de la máquina, se van a desprender, sí que tienen lo que se llama efecto neurotóxico. Es decir, que pueden afectar al sistema nervioso a largo plazo, tomando mucho café, de manera muy continuada, estamos hablando de dosis elevadísimas, puede tener un efecto neurotóxico. Esto sí que está demostrado. De cualquier manera, y para vuestra tranquilidad, hay muchísima legislación, tanto española como europea, que exige a los fabricantes que tengan una serie de controles sobre la calidad del aluminio que utilizan, los revestimientos que lleva la cápsula por dentro, etcétera, etcétera. Yo os lo tengo que decir. Existe ese riesgo y por eso se ha legislado. ¿De acuerdo? Con lo cual, tampoco podemos decir que sea un producto 100% inocuo. Pero sí que es cierto que, con independencia del aluminio, en el café encapsulado, sí que aparecen, en mayor tasa que en otros tipos de café, sustancias carcinogénicas, sustancias con capacidad de generar algún tipo de cáncer. En especial, la más conocida, la más popular, son los furanos. Y ahora me diréis, ¿pues todos los cafés tienen furano? Sí. Los furanos aparecen en el café tras el proceso de tostado. Cuando se tuesta el café, se tuesta con azúcar y demás, se produce una reacción química que se llama reacción de Maillard. Y en esta reacción química, lo que ocurre es que se provoca la aparición de estos furanos, que son cancerígenos. ¿Qué ocurre en el café habitual? En el café que viene molido. Pues que esas sustancias, los furanos, se evaporan. La gran mayoría se pierden. Queda una pequeña parte, pero es mínima. En cambio, en el café encapsulado no se pierde, porque, como la palabra dice, el café está dentro de una cápsula que impide la evaporación, ya sé que no es el término científico más adecuado, de los furanos. Y algo muy parecido ocurre con otra sustancia tóxica, que es la acrilamida. La acrilamida también es un producto que procede, no del aluminio, no del café, sino del proceso de tostado del café. Pero lo que pasa, que en el café que puedes encontrar en paquete, en una tienda, el café molido, ya buena parte de esa acrilamida se ha perdido. En cambio, en el café encapsulado, para nada. Esto se sigue conservando. Y por último, y esto quizás sea lo más controvertido, y a mí me llama la atención porque de esto los ecologistas no dicen nada. Y es que, como os he dicho anteriormente, el café encapsulado mayoritariamente se vende en cápsulas de aluminio. Y el aluminio que se utiliza en una cápsula, viene a ser, pues una cápsula pesa 9 gramos aproximadamente, 3 gramos más menos son de aluminio. Esos 3 gramos de aluminio son irrecuperables, no se pueden reciclar, y van directamente a la basura, y de la basura al vertedero. Y estamos contaminando mucho el medio ambiente, ¿de acuerdo? No se pueden reciclar. La única manera de reciclar sería que cada consumidor vaciase completamente el café de la cápsula y encima lavase la cápsula con agua para que no quedase ningún resto orgánico. Esto a nivel industrial, a nivel de las plantas de separación de metales que hay normalmente en todas las ciudades, no se puede hacer, no es factible. Quien nos diga que se recicla el café de cápsula directamente os miente. Es un producto muy contaminante. Y curiosamente, vivimos en una sociedad que no hacen más que darnos la paliza con el rollo del ecologismo para arriba y el ecologismo para abajo. Y curiosamente, nadie dice nada de esto. Será que a los que legislan les gusta mucho este café. Con esto no quiero decir nada. Simplemente es un hecho. Es un hecho y además grave. Es un contaminante importante que tenemos cada vez más, porque el aluminio que va al vertedero, procedente de las cápsulas, esto sí que contamina al medio ambiente. Y mucho contamina a los acuíferos, contamina a las tierras, etc. Y a día de hoy, nadie, ni en España, ni en el resto de Europa, está haciendo nada. Absolutamente nada. Pues nada más. Muchísimas gracias. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.